...prensa del partido por los octavos de final de la Copa con Mebol Libertadores. La pregunta de Jofreto Mala, medio radio Huancavilca. Hoy vi mucho carácter en sus dirigidos. ¿Qué más hubo que hacer para ganar la clasificación? Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Dios que es el día de mi vida, de este grupo, la Grolia de Raón, siempre para él. Sí, tuvimos carácter, es verdad. Tuvimos intensidad, intentamos equilibrar lo que son ellos, que es un gran equipo con muchísima fortaleza, mucha velocidad. Pero también creo que en el primer tiempo hicimos lo que pretendíamos, tratar de ser anchos y profundos, generar juego y situaciones de gol. Me parece que hicimos un muy buen primer tiempo, hasta el minuto 40. Luego perdimos un poco la pelota y se nos complicó. Teníamos la intención en el segundo tiempo de arrancar igual y viene algo muy rápido de ellos. Y ante esa adversidad, de un resultado complicado, el equipo sacó ese juego sagrado, nos costó entrar nuevamente en el partido, pero nunca resignamos la vocación de ir para tratar de ganar el partido, para tratar de hacer la diferencia. Nuevamente, cuando ya nos ponemos dos a uno, teníamos la convivisión y sentíamos que podíamos. Bueno, y por suerte el equipo tuvo esa fortaleza mental para después de ponerse en ventaja, sostener el resultado. Brian Ábalos, medio mundo deportivo, profe, felicitaciones por el triunfo y la clasificación. En líneas generales, Barcelona fue superior gran parte del partido. ¿Qué es lo que más destaca del equipo el día de hoy, más allá de la actitud y el compromiso? Bueno, lo que más destaco es lo que hicimos el primer tiempo, en ser anchos, profundos, casi jugábamos y manejábamos el ritmo del partido y tratamos de jugar en campo rival contra un equipo que es muy intenso, que es muy bueno, que fue el equipo que en el primer semestre en Argentina más puntos hizo, que quedó fuera de la pelea en una semifinal por penales, y que venía haciendo una copa muy buena. La verdad que todo lo que ellos son enaltece lo que hicieron los chicos. Y lo que más me gustó fue los primeros 35, 40 minutos y el carácter de los últimos 20. Jacqueline Enríquez, medio área deportiva. Profe, ¿cómo analiza este hecho histórico en su carrera y, por supuesto, este paso de Barcelona a cuartos de final? Bueno, la verdad que con mucha humildad y con mucha alegría porque este es un club que ha tenido una historia muy importante, que siempre venía con un poco de esquiva en los últimos... Esta es la segunda... Nosotros es la segunda fase de grupo seguida que jugamos, hacía 18 años que no se jugaban dos fases de grupo. Entonces, todo esto que están logrando los jugadores, toda la dirigencia, el grupo que trabaja en el club y lo que hacemos en el club, realmente sabemos lo que nos cuesta, sabemos todo lo que vale, lo que hicimos hoy. No solamente en lo económico, que en un año y medio hemos traído 10 millones de dólares de institución, sino en recuperar la historia, lo que quiere la dirigencia, que Barcelona siempre sea protagonista. Que no pasaba antes, que con anteriores procesos se jugó una sola fase de grupo. Entonces, todas estas cosas que el club está logrando es a base de todos los que trabajamos en la institución. La parte de marketing, prensa, administración, la dirigencia y por sobre todo los jugadores. Gonzalo Rodríguez, Radio Vox Península. ¿Qué conclusiones le deja al encuentro tras las variantes realizadas? No, que somos eso, somos un equipo que siempre intenta, que en la liga local somos el que más goles hizo, el que menos goles lo hicieron, que se nos escapó por detalle una etapa sin desmerecer al equipo que lo logró. Y que tenemos variantes con chicos muy jóvenes, con poco recorrido internacional porque Carcelén creo que jugó poquitos partidos en primera edición, imagínense internacionalmente también. Y estamos en un crecimiento importante de cada uno de ellos y lo que rescato es que podemos jugar de varias maneras y no se siente cuando hacemos algunos cambios. Hoy no tuvimos a una de nuestras figuras como Damián Díaz, no tuvimos a Mike Loyo y sin embargo el equipo no lo sintió porque sacaron la cara a otros chicos y cuando a otros que les toca ingresar al cambio también lo hacen bien. Así que, bueno, eso es lo que intentamos hacer, un equipo competitivo que pelee todo y que llegue lo más arriba posible en cada uno de los torneos que jugamos. Cristian Carrasco, Radio Caravana, ¿la actitud, el coraje y no bajar los brazos considera que fueron los factores para conseguir esta clasificación a cuartos de final? Sí, ese es un ítem importante que el equipo hizo, es verdad, porque el gol tempranero del segundo tiempo seguramente nos podría haber demoralizado y nos podría haber hecho perder nuestra compostura. Por el momento lo sentimos, pero ese carácter nos ayudó muchísimo. Pero no me quedo solamente con eso, me quedo con la forma, porque con dos nueve jugamos de una manera, con un solo nueve y un enlace jugamos de otra y porque me gustó mucho los primeros 40 minutos y después me gustó esa hombría que tuvieron cada uno para sacar el resultado adelante. Alonso Garrido, medio a la pizarra del hincha, ¿qué cambió hoy en Barcelona a comparación del partido en Liniers? No, la diferencia fue el clima, la cancha, la lluvia, nosotros estamos acostumbrados a nuestro clima y eso se siente. El segundo tiempo en Liniers fue muy bueno, nos faltó finalizar mejor y crear situaciones de gol, pero sí manejamos por momentos como el primer tiempo del partido contra un rival, como digo, muy difícil, muy duro, muy táctico, que sabe bien a qué juega y cómo juega y que eso nos hace ver mejor porque, como le digo, es el equipo que mejor rendimiento tuvo en los primeros seis meses del fútbol argentino. Cintia Flores, Radio La Redonda, ¿qué acciones fueron determinantes para no desesperarse ante el empate transitorio de Vélez? Bueno, lo sentimos. Los primeros minutos luego del empate lo sentimos, nos noté que estábamos golpeados porque es normal, la diferencia eran dos goles y había que tratar de meterse en juego. Pero al pasar unos minutos, unos diez minutos, el equipo empezó a volver a creer en que podía y lo que pasó fue que nos mantuvimos firmes mentalmente, intentamos jugar, pusimos mucha gente en ataque, logramos sacar la diferencia y luego también tuvimos que replegar porque el rival se nos venía. Luis Garcés, segmento fútbol, ¿qué resalta de lo mostrado por Cortés como titular? No, muy bien, lo que hizo el fin de semana anterior, que también fue el segundo tiempo muy bueno, es un jugador, no hace falta que yo lo descubra, es un jugador importante, que creo que está encontrando su nivel y ojalá que siga de esta manera porque nos va a ayudar muchísimo a ser mejores. Sidney Galarza, medio Telerradio, felicitaciones por la victoria. ¿Qué hay que mejorar para los siguientes cotejos? Siempre tenés detalles para mejorar, un montón en lo táctico, en lo por línea, en lo individual, en lo colectivo, siempre hay cosas por mejorar. El gol es una jugada que podemos solucionarla mejor o podemos trabajarla mejor para que ello no ocurra. Detalles, ¿no? ¿Dónde perdemos la pelota antes del primer gol? Seguramente el hincha común no se da cuenta de lo que pasa, dónde perdemos la pelota y por qué nos crean esa situación de gol y la cobertura para que no ocurra. De esas, también en ofensiva, obviamente, también hay. Se lo critica Garcés y Garcés, por ejemplo, Garcés, el goleador del equipo, hizo la misma cantidad de goles que hizo el delantero que más gol hizo el año pasado en un año. Él lo hizo en seis meses, le hizo gol a Boca, hizo gol a Santos, le hizo gol a Emelec y, sin embargo, hoy hace la jugada del primer gol de Adone. Sin embargo, son cosas para... son críticas que para mí son infundadas y las estadísticas están. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mejorar el juego también en ofensiva para que tenga más situaciones clara él. Juan Francisco Rueda, medio Bitotbo. Profe, ¿siente que este resultado es una especie de revancha personal luego de las críticas extrafutbolísticas de los últimos días? No, con respecto a las críticas, es inaceptable. No las comparto. En mis redes sociales no puedo ni siquiera abrirlas. Ya no puedo escuchar el medio de comunicación porque no se dice realmente todo. Obviamente que hay comunicadores con muy buen criterio y con muy buen análisis y que a lo mejor comparto en muchos casos, pero también hay de los otros. Es imposible... No, no es imposible porque lo hacen, como bien dice la pregunta. Cuando somos en un año y siete meses que llegamos a la institución, hemos salido campeón en Casa Blanca, algo histórico. En un año y medio hemos traído 10 millones de dólares al club. Peleamos todo lo que se ha diputado. Jugamos dos fases de grupo seguida cuando hacía 18 años que no lo hacían. Anteriores entrenadores, anteriores procesos, anteriores dirigencias. Entonces, este grupo de jugadores con la dirigencia, con nosotros, seguimos trabajando con humildad. Las críticas seguirán o no. La verdad, desmesurada. Que molestan, que dañan, que bajan el nivel de algunos de los chicos porque no todos son iguales, a algunos les afecta más que a otros. Pero yo me siento fuerte, me siento haciendo las cosas que dijimos cuando asumimos hace un año y siete meses y seguimos haciendo historia. Hoy creo que somos el cuerpo técnico que más puntos hizo en Copa Libertadores, que más partidos ganó de visitante en Copa Libertadores, que más goles ha hecho en Copa Libertadores. Ganamos un grupo donde estaba Boca Junior y Santos. Seguimos trabajando con humildad ahora esperar el próximo rival y tratar de hacer las cosas bien. Y seguimos peleando el torneo local como lo hicimos y como lo seguiremos haciendo siempre con la bendición de Dios. Leonel Rodríguez, medio peloteros Ecuador. ¿Cuál es la clave de este equipo para que viva este presente? La clave es, desde el presidente hasta el último que trabaja en la institución, tener claro qué es lo que somos, qué queremos y qué tenemos que poner cada uno para tener este presente. El fin de semana nos hubiera gustado ganar la etapa del torneo local. No se dio por detalle, pero hoy este presente que tiene el club es desde el presidente, desde el presidente hasta todos, cualquiera de los empleados, porque realmente todos hacemos lo mejor posible o intentamos hacer lo mejor posible para que el club salga de esta situación que se encuentra hace años y ojalá que lo podamos lograr porque nuestra gente, nuestros socios se lo merecen. Edwin Muñoz, medio fútbol bohemio. Profe, felicitaciones por la clasificación. Tácticamente, ¿qué cambió en este Barcelona para darle vuelta al partido a Vélez y llevarse a la clasificación? Bueno, no sé si cambiamos táctico. Fue parecido a lo que hicimos el segundo tiempo allá, y a lo mejor con las condiciones que jugamos primero en Buenos Aires, que eran distintas a las que estamos acostumbrados. Obviamente que nos costó, porque el rival es importante y es un rival de mucha jerarquía. Entonces, nos costó, pero creo que prácticamente lo que intentamos hacer el segundo tiempo allá, lo hicimos el primer tiempo acá y lo hicimos bien. Después, ¿qué correcciones tácticas? En un momento, seguramente, todavía no abrí mis redes, pero tengo un montón de reclamos por haber sacado uno que otro jugador, y sin embargo, la lectura del partido te indicaba que era de una manera el primer tiempo y de otra manera el segundo, porque creíamos que teníamos la chance de conseguir lo que se consiguió. Nada, seguir trabajando con mucha humildad, con mucho punto de honor, con mucho... y con un grupo fuerte.